Hoy te quiero hablar sobre el Learning Bike. Es un triciclo que se transforma de 3 en 1, recomendado para niños desde 12 hasta 36 meses. Soporta un peso máximo de hasta 20 kg y lo armaremos con esta sola llave. El Learning Bike viene con un sillín ajustable a dos alturas. Esta bicicleta está equipada con el sistema de dirección patentado que consta de 4 modos de conducción. Es muy fácil de armar, como puedes ver, con una sola llave L puedes quitar los tornillos para armarla sin ningún problema. Todo es ajustable y de muy buena calidad. Esta es la fase número 3. Ahora procedemos a convertirlo en la fase número 2, que quedaría con 4 ruedas donde los niños podrían movilizarse hacia adelante y hacia atrás. Ahora lo convertiremos en un triciclo donde quedaría con 2 ruedas delanteras y una sola trasera. Y así es como queda la fase 3 del Global Learning Bike. Así que si te sirvió este video no olvides de comentarle o darle un like. Recuerda visitar nuestra página web www.latiendadelcoronel.com. Te esperamos.